Música Hoy tengo el alma bustiada Y subo uno por ti Ves tanta la ilusión De resalta y tenerte Vuelve pronto mi amor Quiero volverte Música ¿Qué te pasa? Música ¿Qué te pasa? No puedo ver ese hombre ahí tan Que hombre Música Extraña mi corazón No puedo más soportarlo La pena me está matando Al no tenerte conmigo Si quieres volver El día Siempre te estaré Te amo Música Es tanta la ilusión De besarte y tenerte Vuelve pronto mi amor Vuelve pronto mi amor Vuelve pronto mi amor Música Música Compadre habrán que vivir Música Música Si quieres volver Si quieres volver un día Siempre me estaré Esperando Música Es tanta la ilusión De besarte y tenerte Vuelve pronto mi amor Vuelve pronto mi amor Vuelve volverte Música Y ya está Música 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 Música